Bienvenidos al canal de YouTube Notos por Fútbol ¡Ganaba Chile! Ante un estadio de la portada absolutamente repleto Minuto 24 de esta primera etapa se juntan las integrantes de La Roja La jefa arrasa rivales, rasante allí, se confunde la zaguera argentina Y Marjorie Hernández anota el 2 a 0 para Chile Un gran primer tiempo de la selección chilena, minuto 40 En el centro de Fernanda Pinilla Y va a ser la jugadora argentina Agustina Barroso que bate su propia portería El 3 a 0 en 45 minutos brillante dentro de esta selección Estableciendo una diferencia inalcanzable Se remata todo en el segundo tiempo sobre el final en los descuentos En los descuentos esta es la carga para Chile, Yanara, para Francisca Lara Y esta se manda un cañonazo colocado perfecto Para anotar Fernando el 4 a 0 definitivo para Chile Así es, y el festejo de nuestra selección a la espera de lo que va a pasar ahora Entre Brasil y Colombia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video